Ya sabéis chicos que estamos trayendo contenido prácticamente todos los días Así que si queréis que siga manteniendo este canal súper activo con vídeos todos los días Sobre todo con las actualizaciones de mercado que es lo que más os gusta Dejar un buen me gusta chicos Ahora vamos con lo que vamos que es un vídeo bastante interesante Os recuerdo que si tenéis un Prime disponible pues puedes gastarlo en mi canal de Twitch Tenéis un montón de ventajas y con el Prime es gratis Así que echar un vistazo en la descripción Y vinculáis Twitch con Discord y ahí tenéis todas las ventajas a tope Así que ya sabéis chicos Pues si chicos finaliza la temporada 1 Parecía que no pero se ha pasado volando eh Ya viene la temporada 2 Así que si habéis hecho los 90-90 partidos os van a dar recompensas muy interesantes En este caso pues aquí tenemos las mejores posibles Que son dos sobres de 100.000 y un megasobre único Luego en función de donde lo hayáis dejado pues os van a dar mejores o peores recompensas Pero estos son los sobres que os van a dar Yo pensaba al principio que te daban todos los sobres Pero no depende del rango en el que lo hayas dejado Porque todos los sobres serían como 40 sobres Es una locura Pero bueno para empezar mañana Vale en un día 7 horas van a dar esto Vale van a dar los sobres Mi consejo es que lo guardéis para un evento potente y ya está Porque se viene evento de Adidas Se vienen cosillas que ya explicaremos en próximo vídeo Bien Siguiente ¿Qué va a pasar con vuestra división? ¿Qué va a pasar? ¿Va a haber nuevos cambios en la temporada? Bueno por lo más destacado yo creo que lo más interesante a la hora de una nueva temporada Es sobre todo el término de objetivos Porque vamos a tener nuevos objetivos temáticos ¿A qué me refiero? Al pase de temporada Vamos a tener una temporada 2 Objetivos de temporada 2 A ver los objetivos de temporada 1 fueron bastante mediocres digamos Algunos sobres fueron interesantes Pero luego los jugadores que dieron Yo no he visto a nadie usar estos jugadores sinceramente Cualquier carta de oro ahora mismo que vale 2000 monedas es mejor que estos jugadores Así que yo creo que aquí se han Si que se han fumado un porro Como Pedro Porro Pues un porro para meter estas recompensas de Transfondo Como nivel 30 O sea esto es nivel 30 chicos De hecho nivel 15 creo que había recompensas O no esta temporada creo que no hubo Pero bueno Confiemos en que van a meter muy buenas recompensas En la temporada 2 Que es en un día prácticamente Haremos un vídeo hablando un poco De como influye esto en el mercado Bla 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 Pero confiemos en que van a ser un poquillo mejores A un nivel más interesante las recompensas Y en los niveles principales Que sean sobres En plan que el peor sobre sea un sobre de 15.000 ya No un sobre de 7.500 Entendéis lo que os quiero decir Ya que sean buenos sobres No sobres que Realmente solo te dan cartas de oro descarte Así que esa es la gracia Del pase de temporada Y aquí tenemos chicos Un resumen de todo lo nuevo Todos los cambios que vamos a tener En la temporada 2 Vale aquí tenemos La imagen de B Soccer Y tenemos lo siguiente División élite baja dos divisiones O sea al principio Se decía Que los que estaban en división élite Solo bajaban una división O ni directamente ni siquiera bajaban No Dos divisiones O sea si estas en división élite Te jodes y te vas a segunda división Eso me parece un poco feo Porque al principio prometieron Que los que estaban en división élite No les iban a tocar de ahí En parte lo entiendo Porque mucha gente ha llegado a élite Entonces No se Lo entiendo y no lo entiendo a la vez Pero bueno Si estas en división 2 Te ponen en división 4 Por ejemplo Si estas en división 5 Te ponen en división 7 Vale Yo por ejemplo en Xbox Estoy en división 2 Entonces Con la nueva temporada Estaría en división 4 Muy lejos de élite La verdad Luego Si estas en 7 y 8 división Bajas solo una división Y si estas en 9 y 10 división Pues te mantienes Obviamente De 10 división no te van a poner En división 11 Luego Mejoran las recompensas Por jugar partidos de Rivals Las que dan ahora A final de temporada Vale Entonces estamos diciendo Que Con eso quiero decir Los hitos de recompensas Van a ser mejores Entonces Eso realmente Interesa para final de la temporada 2 No ahora Esto no es a largo A corto plazo Esto es ya para dentro de 40 días Así que en 40 días Las recompensas que hay aquí Van a ser mejores Es decir Estos sobres Están interesantes De verdad Pues van a ser mejores En la temporada 2 Así que eso interesa A final de la temporada 2 Y luego Tenemos que no Cambian rangos Ni recompensas De FUT Champions Vamos Un paso Vamos Un error Un error muy grande Porque Recompensas con IF De mierda Pues no nos interesan Meten cartas de eventos Muy chulas Y no las dan en recompensas Seguimos con la misma recompensa Y ojo Yo con los rojos He tenido bastante suerte Pero una cosa No quita la otra Chicos Y es que Los rojos He tenido mucha suerte Sí Pero vamos Que Chicos Que es que solo hay Dos rojos buenos De 24 Todas las semanas Ese es el problema Entonces para el jugador Casual que dice Uy quiero probar Este rojo tal Que va a probar Un rojo que vale 11.000 monedas Pues eso no interesa Pero en cambio Si te toca un rule breaker O cosas así Pues sí que mola Pero así Seguimos igual Seguimos con recompensas Más obsoletas Chicos Y no tiene pinta Que vaya a cambiar Por lo menos Hasta los tots Va a seguir así Recompensas con ir Lo siento chicos Es lo que hay Entonces Ahora para clasificar A FUT Champions Hacen falta 2.000 puntos En vez de 1.500 O sea Ahí se han venido Muy arriba Y se mantienen Los playoffs O sea Que no solo tienes Que conseguir los 2.000 puntos Sino que tienes Que hacer el playoff Los 2.000 puntos Creo que no es problema Más se hace las 7 victorias Creo que en 7 victorias Lo tienes Entonces tú Ya de por sí Vas a jugar las 7 victorias Para conseguir Ese Como se dice Esa recompensa doble Y ya tendrás Los 2.000 puntos Para hacer el playoff Así que En ese sentido No creo que tengas problema Y luego Si estás a mitad De los playoffs Cuando empieza la temporada Nueva te resetean Todo el progreso a cero ¿Vale? O sea Que supone que los tokens No son acumulables Eso por un lado Luego por otro lado Leí que sí que se acumulaba O que en división elite Te mantenías De todos modos Eso ya lo veremos Cuando llegue el día Y lo veremos Cuando llegue Mañana Paso mañana Y ahí tendremos Las recompensas Y ya estaría Y bueno Ahora sí Para la gente Que me sigue Para la gente Que vio el vídeo anterior Hablando del icono asegurado Como dije Al principio del vídeo Dije que si llegaban A los 600 likes Me hacía el icono Lo subía al canal Bueno Pues el resultado Lo tenéis aquí Hemos estado A puntito de ganar Los 600 likes Me preparé el icono Y esto fue lo que me tocó Un canavaro Tengo el clip Lo puedo subir En plan bonus clip Esta semana Así que seguramente Lo suba como bonus clip Pero esto fue lo que me ha tocado Canavaro A ver Canavaro no está mal Pero yo con un pamecano Yo con un pamecano rojo Era feliz Pero bueno Canavaro al final Lo importante es que vale más Que el SBC Eso es importante Y prefiero un canavaro Antes que un Nesta También os lo digo Entonces Realmente No es No me hace Muchísima 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 Ilusión Un canavaro Pero Teniendo en cuenta La mierda Que podía tocar Pues eso Pero sigo preguntándome Si van a devolver El SBC Lo van a cambiar Si no lo han cambiado Ya olvídate No Yo pensaba Que lo iban a cambiar Porque hay gente Que le ha salido Un icono medio Y eso es verdad Y lo vimos en el video anterior Hay gente que le ha tocado Un icono medio Entonces es un poco Rara esa situación ¿Verdad? Y bueno Pues este sería el equipo Un equipo bastante interesante Y es en base a intransferibles Puros intransferibles El único transferible Creo que es Mendy Que sí que es cierto Que ha bajado bastante Y va a seguir bajando Porque es carta de oro Este año Las cartas de oro Ya sabemos cómo funcionan Yoris Que está a precio de media Realmente no me preocupa Tendrá altibajos Pero Siempre estará A un precio estable Y tenemos este Arnold Que sí que es cierto Que ha bajado bastante Y lo compré ya Pre Este Arnold Sí que fue comprado Pre Market Crash Y todo eso Entonces Este es el equipo Con las cartas transferibles Todo lo demás Es intransferible La verdad que está bastante bien Y La idea mejor Sería este Bruno Fernández Porque es que Bruno Fernández No produce Las mismas sensaciones Que el del año pasado Funciona bien Pero Como que El hecho de que te valga Uy El hecho de que te valga Bruno Fernández 20.000 monedas Como que desmotiva un poco Vale muy poco Tío O sea Es que Bruno Fernández El año pasado Costaba como 300.000 monedas Este año vale muy poco Ah bueno Y luego este Mareth Flashback Que como en la Premier No había extremos derechos Que tuvieran ese perfil De 5 skills Y 4 pierna mala Pues este fue El único jugador Y con un cazador Yo creo que funciona Bastante bien De todo modo Si surge una carta Mejor Pues se cambiará Evidentemente Pero de momento Pues Mareth Flashback Habrá que probarlo Un poquillo Y a ver que tal Cumple con su cometido Pero no es goleador Ni tampoco El mejor asistenciador Del mundo En cambio Vinicius Pues igual Los extremos al final No se explota mucho El que realmente Tiene protagonismo Es CR7 Y un poquito también Algún MC Pero CR7 y Fekir Son los que tienen El protagonismo realmente Que por cierto Muy pocos goles Con Fekir Me extraña Y ese fue el vídeo Chicos Mañana Bueno De hecho Hoy Porque este vídeo Lo estoy subiendo El mismo día Seguramente Ya haya iniciado Directo Hablando del Team of the Week Ya sabéis que se suele filtrar El Team of the Week Siempre Sobre estas horas Así que Si estáis viendo esto Seguramente esté en directo A las 3 Hora española 3 de la tarde Hora española Estamos en directo Todos los miércoles Con minuto de minuto Hablando del Team of the Week Así que Si queréis estar Y Queréis Preguntar cualquier cosa Y estar atentos A ver que cartas Se van Confirmando El Team of the Week Pues ya sabéis Pinta un Team of the Week Interesante También os digo Pinta un Team of the Week Bastante interesante Es como siempre Tres cartas buenas Y el resto son Carta de descarte Pero Pinta interesante Y eso es bueno A ver que tal Que Team of the Week Nos depara esta semana Y a ver si tenemos Evento este viernes Porque de momento No tenemos nada Confirmado Y tienen que sacar Un evento Este viernes Porque luego ya La próxima semana No Pero la siguiente Es el Black Friday Así que A ver si en 3.30 Nos meten algo interesante De evento Nos vemos chicos En el próximo vídeo Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!